Muy buenas tardes, mi nombre es Alona Gloria Trujillo, reportando desde la Escuela Lotería Nacional del Deserro A, para Miss Gaby, y el tema de hoy es basado en los fenómenos naturales llamados huracanes. Los huracanes. ¿Qué es un huracán? Los huracanes son tormentas tropicales que se forman en el sur del Océano Atlántico, en el Mar Caribe y en el Golfo de México, dependiendo de donde se formen, se les llama ciclones o tifones. Los huracanes están formados por un ojo o centro, por un aire tranquilo rodeado por nubes, fuertes vientos y tormentas llenas de agua. Los huracanes se clasifican desde la categoría 1 a la 5. Los huracanes de la categoría 1 son los más viejos, sus vientos van de 119 hasta 153 kilómetros por hora, y los de categoría 5 son los más fuertes, que van de 250 kilómetros por hora, y estos son muy destructivos. Alerta azul, peligro mínimo, alerta verde, peligro bajo, alerta amarilla, peligro moderado, alerta naranja, peligro alto, alerta roja, peligro máximo. Por su atención, muchas gracias. Soy la reportera Alondra Loria Tocillo. Informo para mi es Gaby 20.0. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.